Hola, buenas, pues veréis, vengo a enseñaros unas cuantas compras que más bien yo las he pagado pero yo no las he hecho y es que mi amiga maría de la mamá de ana cuando va a algún sitio pues compra para ella y para mí ya lo comentaba en otros vídeos bueno pues fue a pesco en nerja y encontró las cajitas estas que están también y me cogió pues 4 me cogió 4 que me tengo en otros colores la verdad que me vienen estupendamente pues para ordenar sobre todo tengo troqueles etiquetas adhesivos pegatinas como éstas que les acabo ahora para eso lo que voy colocando ahí lo voy colocando en el mueble que tengo en el salón después fue a un pedi y encontró esta preciosidad si lo puedo tendré que enseñar de lado en una monería la criatura bueno pues supuestamente es para poner en un cuadro pero a mí en halloween me gusta ponerlo en la ventana del salón y que me meo yo pongo la ventana al salón y después por detrás le pongo luces y los niños pegan unos gritos cuando pasan por la calle en fin ideas también veréis que están marcados a 350 con todos 55 céntimos estas luces con calabacitas de esta manera lo voy a sacar de aquí porque como no son para regalas que sino que son para mí que me da igual ande que no me gustan nada bueno pues ahí dentro después después cuando ya finaliza bueno cuando son los primeros días de octubre yo ya voy decorando mi casa yo como los americanos con tiempo también estas que estaban marcadas en 6 euros le costó 55 céntimos que la iba a dejar allí quien la dejaba allí pues alas mira con con calabazas de madera vamos a cortar porque además que las voy a sacar de aquí ay que graciosa mira con su luz aquí dentro vaya que de hecho la calabaza esta se la puedes quitar si quieres ¿no? estas luces son más gorditas estas son más chiquitas me encanta vale otra cosa reciclando y estas también que son hojas de otoño también trae una buena cantidad y también a 55 céntimos estas hojitas vienen en naranja pero mira son de madera y en un momento dado le puedes pasar o pintura o con un poquito de envejecerla que también mira 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 las manos que curioso no sé de qué madre pintas de naranja y por último me imagino que si las que seguía la mamá de Ana habréis visto esta preciosidad es que se le ha caído el precio que marcaba aquí no lo pone pero allá marcaba 17 euros lo bajaron a 12 y María lo compró a 55 céntimos vaya que este me lo voy a llevar yo a mi salón en principio iba a ponerlo aquí con las plantas con macetas y tal pero pero me gusta me gusta para para tenerlo en el salón y poner dentro pues ya veremos si unas florecitas o unos caramelos la verdad es que pesa y es precioso y yo pensando y que más compré yo ese día bueno pues ya veis todo lo que falta todavía para Halloween y yo ya estoy encontrando cosas es que es increíble madre mía que estamos en el mes de mayo hasta el mes de noviembre bueno pues esto es una guirnalda de fantasmita como está así no sé si por por el tiempo o lo que sea pues me ha costado súper barata esto fue en un bazar y yo dije fantasma me lo llevo bueno y repetí esto de precio normal repetí con los globitos estos de agua pues yo lo uso para para la resina y los gastos y esto que lo encontré se le ha caído el precio que marcaba 10 céntimos y me lo traje también bueno pues ya veréis que que compras no son muchas unas poquitas estoy esperando sí estoy esperando pero todavía no no han llegado y bueno espero que os gusten y que me dejéis un comentario y que os suscribáis también doy las gracias a todos los nuevos suscriptores que gracias a vosotros he conseguido llegar a los mil suscriptores y estoy muy contenta era era un objetivo al que tenía ganas de llegar y llevo una semana muy feliz es una tontería os parecerá es una tontería pero yo estoy feliz porque cuando empiezas a subir contenido a youtube nunca piensas que vas a llegar a esa cantidad así que muchas muchas gracias os mando muchos besos y hasta pronto nos vemos adiós